Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a hacer un vídeo de los de técnicas de estudio o organización de estudio centrado en la UOC porque muchos de vosotros me habéis pedido que os hable sobre la universidad, cómo me organizo yo y demás. Y como tengo tantos mails y tengo tantos comentarios sobre este tema, he pensado ya algunos vídeos para hacer y este es el primero. Y hoy os voy a hablar de 10 consejos o 10 tips a la hora de empezar en la UOC o el semestre o una asignatura suelta o lo que os planteéis hacer así online. Yo os voy a explicar los trucos o las cosas que siempre he acabado haciendo que me han ido genial para organizarme bien la entrada al curso para la UOC. Así que tengo aquí mi chulatilla y vamos a empezar. Una cosita antes de empezar con el vídeo os quería decir, quiero que tengáis en cuenta que soy una estudiante normal como vosotros si estáis estudiando en la UOC. No soy ni consultora, ni tutora, no soy de atención al estudiante. Sé lo mismo que sabéis vosotros, a lo mejor sé un poco más porque llevo más tiempo, pero no me escribáis las dudas que tengáis conforme cosas por ejemplo de matrículas o de algunas asignaturas en concreto de carreras que sobre todo yo no estoy haciendo porque no os podría ayudar. Lo que os digo es que las dudas que tengáis así más técnicas o más de la universidad en sí, de administración y demás, les mandéis un correo a ellos, les llaméis porque son súper majos, no hay problema. Yo voy a intentar resolver todas las dudas que pueda, pero tenéis que entender que hay cosas que no sé porque simplemente soy una estudiante, no trabajo para la universidad. Entonces nada, que eso, que tengáis en cuenta. Así que empecemos con el vídeo. Bueno, como ya lo sabéis, si me seguís desde hace tiempo, llevo, diría que este es mi tercer año estudiando en la UOC, estudiando online en una carrera. Es un poco difícil porque requiere mucha disciplina, bastante organización y, idealmente, esfuerzo. Mucho, mucho esfuerzo, tanto por organizarse, por buscarle tiempo al estudio y por estudiar. Porque tampoco es que sea fácil sacárselo, tienes que estar realmente constante ahí trabajando. Entonces, lo primero que os recomendaría es que os hicierais un horario en vuestra vida, ¿vale? Porque estudiar online tiene la ventaja de que no vas a clase. Pero las horas que le dedicas a ir a clase y el trabajo que haces fuera de clase, se lo tienes que dedicar tú, por tu cuenta, a esas asignaturas. Por lo tanto, el tiempo lo necesitas. El tiempo, aunque no vayas a clase, lo vas a invertir igualmente. Tienes que organizarte muy bien y lo que yo os recomendaría que hicierais es decir, vale, pues de lunes a viernes, cada mañana de 9 a 12 y de tal a tal, UOC, estudiar, universidad. Y entonces, tenerlo como si fuera el horario de clases, como si realmente no os lo pudierais saltar en plan, ay, bueno, no, pues mañana por la mañana me iré a comprar, porque no sé qué. No. O sea, cuadraroslo de manera que tenéis las mañanas ocupadas como si fuierais al trabajo o estuvierais estudiando físicamente en la universidad. Porque si no, luego se hace muy, muy difícil el hecho de reservar ese tiempo para estudiar y vas atrasándolo y luego corres parte de las prácticas y demás. Así que yo creo que es vital, 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 que por eso es el primero, que os organizéis y mantengáis un horario de estudio estricto. Porque es que si no, se puede volver todo un caos. Mi segundo consejo, es un consejo que os he dado en 80.000 tipos de vídeos, pero es que tengáis una agenda o una planner donde organizaroslo todo, tanto las fechas de las entregas como el trabajo que vais haciendo al día a día. Yo, por ejemplo, me apunto cada día lo que hago, los domingos me organizo la semana, el estudio de la semana y digo, vale, pues esto tengo que hacerlo mañana, mañana tengo que empezar esta práctica, tengo que leerme estos capítulos, tengo que hacer esto, me lo organizo todo bien para llevar al día el estudio y no dejarme nada por el camino. Entonces creo que es vital tener una... puede ser el móvil, puede ser una agenda, una planner, una libreta, lo que queráis, pero creo que es vital llevar una especie como de registro del estudio que vais haciendo para ver que realmente vais avanzando. Mi tercer consejo sería que os hicierais un calendario, que sería algo tipo esto, está hecho con una tabla de Word, en plan cutre, porque no hace falta mucho más, o os podéis imprimir un calendario. Y este es mi calendario de entregas de las prácticas. En amarillo tengo puesto los días que tengo entregas de las prácticas de la asignatura, ahora no solo tengo la asignatura, por eso solo tengo pocas, tengo 5 entregas, ya he hecho la primera. Entonces lo que os recomiendo es que hagáis esto, que os pongáis los diferentes días de entrega, porque lo veis, así está a la vista y os lo pongáis delante en el escritorio o donde sea, os lo pongáis ahí al lado del ordenador, en un barco de fotos, en cualquier sitio, pero es importante que lo tengáis presente, aparte de tenerlo en la agenda y demás, porque así también os da para ver, ostras, tengo que leerme estos capítulos antes de la práctica, vale, pero también tengo la otra práctica, o sea que hoy voy a tener que trabajar más para que no me pille el toro. Y así, entonces es una manera de tenerlo presente y de no dejaros llevar por la desorganización, porque esto estará bien en plan, tienes entregas. Seguimos con el tema de calendarios, el cuarto consejo sería que os importarais los calendarios. La web tiene una cosa que a mí me encanta y me fascina, que creo que también lo hacen otras universidades, normalmente tienen las fechas de entrega y hay otros profesores que se lo curran más y tienen por ejemplo el estudio semanal programado y lo que tienes que estudiar esa semana, qué ejercicios tienes que hacer, pues lo tienen hecho con eventos en un calendario, que tú puedes importártelo y ponértelo en el móvil. Es la clave, porque así te avisa eso el día antes de las entregas, si se te ha olvidado o te has dejado algo, dices... Eso te lo recuerda y te da tiempo de no morir del espanto. Entonces, hacedlo porque va muy bien y a mí eso, el primer semestre, me sacó el culo bastantes veces, porque era como muy caos y no tenía muy presente las fechas y era como, ay, ahora toca... Entonces el móvil hacía, pling, mañana tienes una entrega y yo, mierda. Entonces, venga, estudiar y hacerlo todo corriendo, pero bueno, es una manera también de tenerlo a la vista y ya os digo, hay profesores que ponen el estudio a la semana y si no, lo que podéis hacer es ese calendario que importáis, podéis editarlo con el ordenador y poneros vosotros los eventos si sois más así, más digitales, no de tan de papel como yo y poneros ahí, pues, qué vais a estudiar esa semana y os lo organizáis en el ordenador o en el móvil. Mi consejo número 5 sería que al empezar el semestre, bueno, y siempre, os leáis el plan de estudios o el plan de CT de cada asignatura, porque cada asignatura es un mundo, cada profesor es un mundo, entonces el sistema de evaluación siempre será distinto. Mayoritariamente, si estudiáis en la UOC, habrá dos opciones, evaluación continua o todo a una carta, que es básicamente vete y prigar el examen, ¿vale? Hay asignaturas que no te dejan hacer una o no te dejan hacer la otra, por eso os recomiendo que siempre lo miréis y también os recomendaría que siempre hicierais la evaluación continua, porque es una manera de mantener el ritmo de estudio, no de estudio y dices, ¡buah! Los exámenes son en enero, los exámenes son en junio, ya haré, ya haré, ya haré, y luego es cuando pringas, porque realmente, cuando vas a una sola carta, los exámenes, que yo exámenes he hecho alguno porque tenía alguna asignatura que solo era con examen, las he pasado bastante mal, ¿vale? No voy a decir tacos, pero son bastante complicados de hacer, entonces os recomiendo que hagáis la evaluación continua, que simplemente hacer tres, cuatro packs, que son las prácticas continuas, y luego una práctica, que la práctica diría que es obligatoria para todo el mundo, o sea, si quieres presentarte a examen, aunque solo hagas el examen, también tendrás que hacer la práctica. Entonces, suele ser bastante progresivo el trabajo, vas viendo qué tal vas, te cuestan algunas cosas, pues te da tiempo de repasarlas, no te pilla todo a última hora. Y a mí la verdad es que me gusta mucho más, porque ya vas con una nota base, que luego te puede salvar de catear la asignatura, básicamente, porque hace media, ya os digo, esto depende de cada asignatura, pero la nota de la evaluación continua con la práctica y el examen, hacer una nota, luego si solo vas a examen con la práctica y no vas a aprobar la práctica, no puedes presentarte a examen y tienes que repetir la asignatura y cosas así. Es muy complicado leeros el plan de estudios de cada asignatura, porque ahí lo tenéis todo súper bien explicado y cómo se calculan las notas. Y nada, eso, que yo os recomiendo que hagáis la continua, porque simplemente es más fácil al final. Mi sexto consejo tiene que ver con el ordenador, y es que el ordenador es lo que vais a usar para hacer todas las prácticas, entonces os recomiendo que tengáis una carpeta que sea para la UOC, una carpeta que sea para la UNI, con los cursos, las asignaturas... Y yo siempre lo que hago a principio de curso es crear una carpeta por asignatura y ya descargarme todos los materiales que vaya a necesitar a lo largo de la asignatura, si los tengo siempre ya a mano ahí, y luego a la larga que van publicando más cosas o las prácticas y demás, voy creando carpetitas y me lo voy organizando todo bien en el ordenador. Después también os recomendaría que trabajaseis con algún editor que sea en la nube, como por ejemplo Google Docs o también podéis usar Megasync. Yo tengo Megasync y me va estupendamente, que es que tienes una carpeta sincronizada en la nube y puedes trabajar en esa carpeta pues directamente desde la página web o desde tu ordenador si lo tienes configurado. Entonces tengas el ordenador que tengas, puedes hacer faena que suele pasar ¡Ay, no tengo los apuntes de la mano y no puedo hacer faena! Si lo tienes en el Google Docs o en el Megasync, podrás trabajar. Mi séptimo consejo sería que tengáis un sitio, esto se dice siempre a la hora de estudiar, que tengáis un sitio donde os podéis concentrar y demás. Y si no habéis probado nunca de ir a la biblioteca, porque sé de gente que no va a la biblioteca, porque no sé, les parece raro ir a la biblioteca. No, me pregunto por qué. Coged el ordenador, los apuntes, seguiros un día y veréis que a mí de vez en cuando lo hago, me voy y me evado de todo y en dos horas hago el trabajo que en casa a lo mejor hubiera tardado cuatro horas porque tengo los perros por en medio, tengo la lavadora que poner, tengo cosas que hacer y es como que me distraigo más. De vez en cuando me va súper bien ir a la Biblia, sobre todo en época de exámenes. Es como que me hago un horario, miro el horario de la biblioteca y digo, vale, tal, tal, tal día voy a la Biblia, pues tres horas para machacar para los exámenes, para preparar las prácticas finales, para estudiar básicamente. Y es un sitio que a mí me da como mucha paz, pero también me genera como productividad, pero sin música ni nada. Yo estoy ahí y no me distraigo para nada y me va súper bien. Así que ese es otro consejo, que probéis de ir a la biblioteca, aunque no sea para exámenes, sino una tarde que tengáis o incluso para leer. O sea, si tenéis asignaturas que os hacen leer un libro, que a mí me ha pasado, o tenéis apuntes por leer y en casa estáis un poco agobiados, o tenéis hermanos, o hay mucho ruido, buscad una biblioteca y veréis que la faena se hace mucho, mucho más rápido. Consejo número 8. Rutina, diaria, cada día, absolutamente cada día, aunque sea fin de semana y no tengas planeado hacer nada de trabajo de la universidad, abre el campus y mírate los tablones y los foros, porque no sería la primera vez que a mí me pasa que publican algo completamente extra que no está en la planificación y tienes que entregarlo al cabo de dos o tres días y luego llega el lunes y dices ¿que mañana te voy a entregar qué? Y no me he enterado. Así que os recomiendo que lo miréis siempre porque ya sea para cotillear, ¿qué dicen los compañeros? Dudas de algunas prácticas. Muchas veces el foro, a mí me pasa que tengo dudas sobre un ejercicio y digo, bueno, voy a mirar a ver si alguien ha preguntado algo y si no lo pregunto yo. Y mucha gente ya lo suele haber preguntado y entonces ya han resuelto las dudas y entonces pues te da, pues miras, ah, vale, era esto. Entonces pues, como que te ayuda. Y si no, tú lo preguntas y siempre te acaban contestando compañeros o el mismo profesor. Siempre a malas puedes mandarle un mail así en plan privado al profe y ellos te contestan. Así que os aconsejo muy inquietud de que cada día miréis el campus y el foro porque os puede salvar de una muy gorda. Mi noveno consejo es que os descarguéis la aplicación de la UOC, que es UOC, me parece, o Universidad Tuberta de Cataluña App o algo así. En el App Store y en el Android os la podéis descargar porque es realmente práctica para mirar el campus, el foro, si no tenéis un ordenador a mano o para ver si han puesto notas de una práctica que yo sé que yo que vivimos refrescando durante todo el semestre y todos a ver si las publican de una vez porque hay procesos que tardan más o otros que las ponen antes. En la App tienes hasta los materiales, si algún día estás fuera no llevas nada y quieres avanzar y leer pues los puedes tener ahí con los recursos que tengas en la web y demás. Es una aplicación que es bastante práctica así que os recomiendo que os la descarguéis. Y el último consejo sería que os organizaréis siempre muy bien el estudio y el tiempo básicamente lo que hago yo es decir vale, tengo esta práctica para entregar para hacer esta práctica necesito leerme todo este material todo esto lo suelen decir los profesores incluso es lo que os he dicho antes hay profesores que lo organizan por semanas entonces dices vale, para tal día tengo que hacer esta práctica vale y tienes pues X material que estudiarte vale entonces lo que siempre hago es dejar un tiempo de margen antes de la práctica por ejemplo 5, 6, una semana si puedo días que son para hacer exclusivamente la práctica por lo tanto tengo que haber estudiado antes todo el material lo que quiero decir es que organizéis bien la lectura no os lo leáis todo tampoco en un día porque tampoco hace falta pero decir vale, pues en estos 4 días me tengo que haber leído tantos módulos tantos capítulos entonces os lo organizáis así yo hago que pongo post-its en plan cada día lo que me tengo que leer pues me hago un tochito y ya la pues o me siento en el sofá o en el escritorio y tal pues a leer subrayar hacer apuntes y luego cuando tengo que hacer la práctica me dejo siempre días tranquila porque sé que tardo más en hacerlo son prácticas que requieren bastante trabajo pues es como paciencia porque necesitas tiempo entonces lo que hago es eso quitarme de encima la teoría lo antes que puedo practicar con los ejercicios de auto-evaluación y entonces prepararme a expat y eso sería todo por el vídeo de hoy dejadme abajo cualquier idea o sugerencia o si queréis ver más vídeos de estos o como me he organizado yo algunas asignaturas o yo que sé lo que queráis ver de la UOC o estudio en general me lo podéis dejar abajo y nada que espero que os haya gustado que os sirva y que nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!